¿Qué? ¿A dónde está? Si, ya me dijo, pero... Preguntándole dónde está... ¿Y pegándole va? ¿Su comple? ¿A dónde está? ¿Pero le peguen otra para que le quiten el calambio? ¿A dónde, pues? Si no, ya le maten... Por eso, pero nunca llegamos... ¡Ajúrate! Ah, no, 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 este... En el peñón, dice, pero está delante, está delante del maizal o más para acá, güa. No, por kilómetro cinco creo que está. Por allí está. Sí, por allí creo que está. No, ya que me recuerdo no salió. Chepe, yo quiero la mitad de mi dinero. ¿Cómo va a andar pidiendo piste usted, si ese piste no lo hueviaron? ¿Tiene dinero? ¿Usted piensa que va a lograr? ¿Va a querer mi parte de mi dinero? ¿Qué piensa que va a lograr? ¿Cómo nadie le va a dar? ¿Ves piensa que va a lograr dinero? ¿Quién cree que le vamos a dar algo? Yo voy a agarrar piste, güa. ¿Y qué? Si usted es mañocito, si es raterito. Pero yo voy a querer mi pedacito de piste. La mitad. La mitad. Quedemos. Ah, pues. ¡No, no, no! ¡Pasar, pues! ¡Pasar, pues! ¡Pasar, pues! ¡Pasar! ¡Ya, ya! Vemos la silla en buena onda. Le mandamos tirando la ropa también. Mira, ahí que hay un botón, mira. Mira. Ahí está el botoncito. Yo sé que tienes sentimientos. ¿A dónde está, pues? Yo quiero eso. Creen que no tenemos sentimientos. Yo quiero, miren, mi mitad de... Ese es el sentimiento, robándole a unos pobres bolitos indefensos. Sí, ustedes robándoselo a unos pobres niños. Sí, robaron a unos pobres niños. El niño estaba alentado, no estaba bolo. ¿Y por qué? Eso. Y otras cosas. ¿Y para qué duermen en una calle, pues? El niño era del niño. ¿Y quién era? Ustedes saben bien quién es y está embarazada. El camino me remuerde la policía. ¿Y no por eso nosotros queremos el dinero para llevarse, robar? No, es que no quiere para eso. ¿Por qué es más cara larga que a ver qué? Sí. Es patada. Uy. Hágale. Hey, hey, hey. Hágale. ¡Gracias, hué, hey! Aquí viene. Este, ese. Este fuerte. ¡Ah! ¡Papes! Ya llegamos de tanta... ... spurralar de... Ya, pues! ¡Quieres! Bueno, pues. Yo fui a donde estoy el piso. Yo fui. Oiga, ¡Oiga! te iba yo ya venia pepito ah pero ustedes no lo dejaron de trato pues no es que sea compositor pero voy a cantar un colegio y porque no le pego otras dos para donde va fe yo que le queria pegar eso es lo que le busca el que quiere pepito pa pues es que yo mire yo yo tenia planeado con mi mitad de dinero ir alla al decameron me esta agarrando con coraje que yo y la patada ya hizo logico ahi en el decameron no porque es que iba ahi le voy a hacer el tiro que me hace mi mami cuando le quito los puestos cuando voy a comprar la tienda desgraciada no se le va a correr pues Juan Juan peguémosle Pancho ah 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 papi dame el dinero ya chepito se acorda de lo que te hicimos planeados mire ponga la fila ponga la fila ponga la fila y de tu camera chepito en primer lugar no le puedes decir que le di el dinero ya porque el no lo tiene pero lo tiene escondido debajo del peñon dice chepito pero porque no me dice vay a enseñarme donde tengo el dinero chepito y no para dar dinero que ahora guarde la medida brujano y aguarde el dinero que recogerme la cuchilla si quieres que le de el dinero y recogérsela si no te da más dinero no sabía que bueno estoy en el palo de nace pero peña peña peña, es una peña ay diosito, donde lo habrán dejado es un poquito al que quiero pues, esos caudillos vienen para atrás prisas no quiero ahorita, donde lo habrán dejado las piedras que hay aquí, y esto ya viene para acá aunque ya no antes, que venga si no aquí está, el dinero bueno me supongo yo, no he volado, choco un calcetín aquí está, aquí está, está blandita uy mi dinero es esto, vamos a ver, este es completo este olor me gusta, este no mucho y ahorita no ando un calcetín y yo me lo puedo poner me lo puedo poner mientras viene aquí no es el mismo color para que está todo rompido también algo hechargo dijo la viejita ¿cómo pueden venir eso? un par de rafiros viejos yo no estoy robando porque este dinero era mío y de mi esposa y este lo va a servir a nosotros a ver que este encorvo perdí, pero ¿qué queremos? ¿puedo conseguir otro? y ahora que hago ¿dejo que me vea o no? no, a ver si a mi esposa ni sabe la sorpresa que le voy a llevar tan feliz que se va a poner mi vieja cuando le diga ya tengo el dinero para el medicamento y lo bueno voy a poder comprar el remedio para el niño y ahora antes que venga ya ¿qué pasa? vamos ¿qué fue? ¿qué fue? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿de dónde va el niño? a ver a un señor que está embarazada ¿tú ir a ver a mi esposa y qué? no va a haber pasado a este hijo de lole por allí ¿el viene? ¿de verla? ¿de verla? sinvergüenza ¿qué pasa con ustedes? pues yo ya voy para acá ¿qué te dedicas? ¿qué te dedicas? sí ¿por qué? pero yo los veo todos misteriosos ¿por qué? ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué andas? una pregunta te voy a hacer ¿qué es con ustedes? pues yo ya me voy espérese 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 el camino hacia un día como Balbo en la integración de los niños espérese vayan ustedes a ver qué van a hacer ¿dónde vas hijo? ¿dónde? me voy a pegar mi patadita pues jaja sin que lo revisemos no se va ¿y qué me van a revisar ustedes? ay no pupito no es que yo espérese espérese ¿qué quieren? yo no sé qué quieren ustedes démosle el calcetín el calcetín ahhh no 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 mentira al calcetín lo había dejado espérese espérese yo ahí lo he trabado en un palito espérese 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 no no calcetín no yo no tengo un par tengo no yo no 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 ¡Ese dinero es millo! ¡Ese dinero es millo! ¡Quítenselo! ¡Déjenme el dinero! ¡El calcetín es millo! ¡Déjenme el dinero! ¡El dinero! ¡Agarraste la plata! ¡No, no! ¡Agraste la plata! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Espérense! ¡Saca el dinero! 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 ¡El dinero es millo! ¡Cuál dinero? ¡Semejante mañoso! ¡Ese dinero es millo! ¡Equí está el pinto! ¿Dónde está el pinto? ¡No tengo nada que reclamar aquí! ¡El dinero es millo! ¡El dinero es millo! ¡El dinero es millo! ¡No, yo lo tengo! ¡Mejor déjenme el dinero! ¡Saca el dinero! ¡Saca el dinero es millo! ¡Dámenlo! 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 ¡Este lo anda! ¡Dámenlo! 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 yo no lo tengo dame el dinero dame el dinero yo no lo tengo y no le vas a pegar chepito no me hagas reacción chepito 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 yo no ando yo no ando si el dinero yo lo ando dame el dinero la camisa esta rota de abajo aqui me la eche aqui me la eche el dinero aqui la tapo aqui me la eche dentro la camisa me la tapo que desgracela dame el dinero y como se le viene a ocurrir meterse lo aqui en la camisa entre la camisa la otra yo lo cuide ese pisto y se lo tire para esas patas yo se lo tire yo lo queria para mi hijo yo sabia que usted lo iba a proteger mi hijo no me ven no me vien no me vien no me vien no me vien yo le voy a dejar no me vien Tengo que decirle que usted es mi hija, pero tiene que aceptar, pero si dice no, no la quiero, de todos modos yo siempre la voy a apoyar, aunque me digan si, no, no se lo que me digan. Siempre, siempre, laudita, como crees que yo la voy a desamparar, le voy a comprar una muñequita así para que juegue. Está bien, le gusta jugar con muñecas. Ah, pues unas chintas, unas chintas, unas chintas Lala, pero tenemos que decirle porque tampoco le voy a ocultar eso yo a Rene, pues. ¿Y por qué no le hiciste muy felicita? ¿Por qué no? Ay, laudita, es que yo, yo ando tan contenta que yo quisiera gritarle a los cuatro vientos, ¡yo tengo hija! Así, mira, aquí está mi niña, para que me oiga todo el mundo. Oye, está el mundo. De lo contenta que ando con usted, Laurita. ¡Ya tengo mamá! ¡Qué bonito me voy a ir! Sí, mire, pues, para que vea que usted ya me aceita, mire. Sí, ya me aceitala. Y yo sé que ya salió a poner contento, contento, pero del verbo recontento. Pero no te diga, Pedro. ¿Qué me lo haces? ¿Por qué, pues? Usted, usted tranquila, yo nerviosa. Pero yo le voy a decir, en total, le voy a decir. Sí. Yo se lo tiré para que usted lo agarra. Ah, sí, yo lo tiré para que yo lo agarra. Sí, así, 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 así. Sí, sí, allá va. Allá va, ahí va, allá va. Y que no le vuelva a pasar eso cuando agarre algo. Yo lo agarre y miren a mí me lo pudo quitar. Ay, qué poco, ¿qué lo da? Ah, porque me lo dio a mí, pero no me lo llevas de vivo, pues. Soy vivo. Vámonos, mejor. Vámonos, perule. Vámonos, perule. Pase, vamos a seguir a Chepito. Sí, él anda solo para enseñar a dónde estaba el pito, él le mantiene a Chepito, no puede que le pegue a este, ve. Andante, mañuelo, güey. Vamos a hacer Chepito, güey. Me quiero el dinero, no me vayan, ayúdenme, me quiero el dinero. Ay, no me haces mañuelo. Quería ese dinero para comprar medicina. Ay, pero por qué le echan la valla a uno. Pero, ¿qué te pasó? Ay, amor. Amor, ¿qué te pasó? Me acabas de robar el dinero.